Nos encontramos acá entre la zona de la distinta inocendencia y se va a empezar a hacer un operativo por parte de la Policía Nacional y los miembros del Ejército. Van a ingresar a la zona de la Bajada de Quimacocha porque acá hemos podido apreciar que hay prácticamente un desorden total, es como si ya se hubiese levantado el estado de emergencia en la ciudad de Huaraz. Por eso es que la Policía, junto con el Ejército, están haciendo un desplazamiento total. Encontrarles a la ciudadanía. Están bajando hacia la zona de Quimacocha. Todo un operativo, un operativo de la ciudadanía. Miembros del Ejército con los miembros de la Policía Nacional. Todo un desplazamiento y todo un control de la población. Bien, va a bajar por la zona de Quimacocha. Como hemos podido apreciar en Quimacocha, se nota cierto desorden. Vamos a ver cómo se va a poder poner control en esta zona. Así que sí. Frente 2. Interpreter por el centro. Estamos en el plan Dime. A la izquierda. Continúa. En el plan Dime. Si, se va a quedar quedando tranquilo. Nos Ventura. Existej�ero. Finale Pero es hora de entrar. Espero que juegue. En el plan Dime. ¡Gracias! En la bajada de Quinoacocha, a cada unidad móvil como también a cada ciudadano, se está buscando cuál es el motivo de su desplazamiento fuera de su domicilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!